Usted al salir de prisión en el velódromo de Anueta se refirió a la izquierda española en relación a Podemos y les propuso una colaboración para democratizar el Estado español y a cambio les pedía que facilitaran los procesos constituyentes del Estado. ¿Cree que la izquierda española ha ido por esa senda? ¿Cómo la ve actualmente? Bueno, yo cuando salí de prisión era cuando el fenómeno político de Podemos estaba en su cénit, en su máxima expresión. Y yo lo que hice fue una especie de invitación, en la que creo que además el tiempo ha dado la razón entre comillas, siempre está mal decir esto. Entonces, yo la fórmula que empleé fue la siguiente, le dije, si existe una sola posibilidad para democratizar el Estado, nosotros estaremos ahí. Y hemos estado, hemos estado. Ahora, en el momento en el que, es un poco dramático esto, tampoco lo quiero formular así, yo ahora no lo formularía igual. En el momento en que se compruebe que no hay modo y manera en el Estado español de abordar fórmulas de democratización real, lo que le pedía a esa izquierda es que fuera corresponsable con los procesos soberanistas constituyentes de las naciones sin Estado. Porque eso sí puede servir para democratizar el Estado. Entonces, yo lo formulé en ese sentido. Creo que, y antes lo hemos comentado antes de empezar la entrevista, creo que la izquierda en el Estado tiene un problema. Voy a ver si lo fórmulo de la manera más respetuosa posible. La izquierda en el Estado no tiene patria, entre comillas. Y no tiene patria porque la derecha le ha secuestrado ese concepto, le ha secuestrado ese término. Porque la patria en España ha sido, digamos, nacionalizada, expropiada por la ultraderecha y la derecha. Esa patria tiene un rey, no es republicana. Esa patria tiene una bandera que no es la republicana. Esa patria tiene la defensa de la unidad de España con todos los elementos a su disposición, incluido la utilización de la violencia si es necesario, o del ejército, como recoge la constitución, etc. La izquierda en el Estado, desde mi punto de vista lo digo muy relevante. No tengo mucha esperanza en que el PSOE sea capaz de hacer esto, pero a la izquierda del PSOE sí le pediría una cosa, y es, tienes que plantear un modelo de España diferente. Tienes que tener un modelo de patria, entre comillas, diferente. ¿Qué es? Una patria republicana, una patria confederal, una patria que respeta la polinacionalidad, una patria que respeta el derecho de autodeterminación. Esto es lo que desde mi punto de vista habría que hacer. Sé que es más costoso, y puede ser más costoso en términos electorales, pero desde mi punto de vista, mirando al horizonte, es una buena apuesta. ¿Por qué funciona, digamos, la fórmula Euskal Herria-Bildu, o otras en Europa, desde mi punto de vista? Porque nosotros somos una fórmula de proximidad, somos kilómetro cero, somos kilómetro cero. Somos izquierdas pegadas al territorio, pegadas a nuestra comunidad nacional. Entonces, bueno, eso también es importante, porque nosotros sí tenemos un modelo de Averri, que decimos nosotros, de patria diferente. Nuestra patria no son las banderas, no son las fronteras. Nuestra patria es una patria que recoge la defensa de los derechos nacionales del pueblo vasco y de los derechos sociales. Y acabo con una cosa que me parece que no lo decimos suficientemente. Nosotros siempre hemos defendido y defendemos que vasco y vasca es todo aquel que vive y trabaja aquí, y quiere ser vasco o vasca. Nosotros que pasamos por ser los nacionalistas excluyentes. Yo le animo a todo el mundo a que repase los códigos de acceso a la nacionalidad en cualquier estado europeo, y que me digan quién tiene uno más progresista que este. Vasco y vasca es todo aquel que vive y trabaja aquí. Ya está. Esta es la defensa que hacemos. Y dos, el único nacionalismo excluyente que existe es el español, y lo voy a decir lo más respetuosamente posible. ¿Por qué? Porque esa constitución dice que no hay más nación que la española. Los vascos no decimos que no existen otras naciones. Los vascos no decimos eso. Los vascos independentistas tampoco. Es el nacionalismo español el que dice, no, 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 solo hay una nación, y es la española. Vosotros sois ciudadanos de segunda división. No tenéis derecho ni a tener una nación. Entonces, sobre esos ejes, yo creo que la izquierda debería construir un modelo alternativo de Estado. Pero bueno, no es mi trabajo. Mi trabajo es conseguir la independencia de este país, pero yo creo que es importante en términos de, digamos, de debate político. Sí, 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 sí.